¿Sabías que hasta el día de hoy no hay ningún tejido de impreso que haya sido tres plantados humanos? Los participantes aprenderán no sólo a cómo utilizar una impresora 3D, sus características, esos pequeños detalles que solamente utilizándolas podemos aprender, sino que también iremos un poco más allá. Entenderán qué proyectos se están realizando, qué podemos hacer con esta y algo supremamente importante, cuánto cuesta eso, cuánto dinero necesitamos para lograr implementar todo un sistema de impresión 3D y poder aplicarlo en el sistema de salud. En el equipo de profesores vas a encontrar expertos del área clínica, industrial y de investigación que en conjunto te brindarán diferentes perspectivas para que te lleves una visión integral de esta tecnología. Si quieres conocer más sobre los fundamentos de la bioimpresión 3D, las técnicas disponibles y el estado del arte, qué es lo que están haciendo los científicos alrededor del mundo. Si quieres saber cómo aplicar la impresión 3D en salud en Colombia, te invito a que te inscribas a este curso.